Vamos a hablar de las chivas que recibieron una muy mala noticia. Así es, con ese tema arrancamos esta edición de SportsCenter, señores, porque justamente a dos días de que las chivas tengan su debut en la apertura 2022 llega esta mala noticia. José Juan Macías sufrió una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha por lo que quedará fuera de las canchas por nueve meses. Eso es lo que se estipula. Así que chivas se queda sin su centro delantero a dos días y el profe Ricardo Cadena tendrá que hacer ajustes. Jesús Bernal con más. Las chivas se quedaron sin su delantero estrella para lo que resta de este torneo y es que José Juan Macías se lastimó la rodilla derecha, se rompió el ligamento cruzado y por ende estará fuera de circulación de ocho a nueve meses. Todo ocurrió en la práctica de este jueves donde el elemento tuvo que abandonar después de la lesión, lo llevaron de inmediato a realizarle una resonancia magnética y ahí apareció el diagnóstico por parte del cuerpo médico. Todavía se desconoce cuándo será la fecha de la cirugía, pero esperan que se realice cuanto antes puesto que buscan la recuperación inmediata, lo más pronto posible de este futbolista. Ahora será tarea del director técnico Ricardo Cadena determinar quién podrá jugar en el ataque el próximo fin de semana cuando se enfrenten a los bravos de Ciudad Juárez. El torneo pasado que JJ Macías no era considerado titular, el técnico Ricardo Cadena jugaba con Alexis Vega y con Roberto Alvarado en el ataque. Habrá que ver si toma esa determinación o si le entrega la posibilidad a Ángel Saldívar y a Paolo Irizar, que son los nueves que están esperando turno en el banquillo del equipo de las Chivas. Es lo que tenemos con respecto al Guadalajara. Es el reporte de Chivas. Saludos. Y es momento de hacer contacto con Mauricio Imae para hablar justamente de esta situación. Qué problema para Ricardo Cadena a dos días de su debut. Querido Mauri, ¿tendrá a las Chivas que buscar otro centro delantero? Porque ya manejábamos ahí la posibilidad de Saldívar o Irizar, pero ¿tendrían la verdad que buscar fuera de ese escenario que ya tienen de plantilla? Hola, Cari. Buenas noches y fuerte abrazo para todos. La obligación la tiene. Me parece que no será nada sencillo. Al contrario, va a ser muy complicado que el Guadalajara, por esa limitante histórica que tiene de solamente contratar futbolistas mexicanos, pueda encontrar al cuarto para la hora porque está por arrancar el torneo a un jugador en esa posición. Cuando además hay muy pocos, hoy por hoy, delanteros mexicanos. Tiene en el plantel a Saldívar, tiene en el plantel a Paolo Irizar, puede jugar en esa posición Alexis Vega, pero bueno, pues sabemos también que el plantel del Guadalajara es justo y limitado. Una muy mala noticia, la lesión de JJ Macías a muy poco de arrancar el torneo. Que de por sí, en esta cuenta regresiva hacia un nuevo torneo, hablábamos de que Guadalajara siempre, o en la historia reciente, ha dado inicios de torneos bastante flojos, bastante lentos. Ahora, sin Macías, ¿a qué puede aspirar el rebaño? A ver, yo creo que con Macías o sin Macías, el Guadalajara estaba para quedar entre el lugar 8 y el 10. A lo que nos ha acostumbrado a lo largo de las últimas temporadas, el llegar a repechaje, el poder superar esa instancia, el ubicarse en cuartos de final y ahí competir y lo que pudiera encontrar. Para mí, el Guadalajara a lo largo de los últimos torneos no ha tenido buenos planteles, no ha tenido equipos completos y con el nivel competitivo para poderle pelear. A Tigres, a Rayados, a América, a Cruz Azul, a Pachuca, a Atlas. Son varios los equipos que encuentro antes que el Guadalajara, con planteles mucho más competitivos y por eso no aspira a mucho más. Con o sin Macías, entre el lugar 8 o 10 estará el Guadalajara. Mau, el mejor momento que le conocimos a Macías fue cuando jugaba en el León, después vino lo del fracaso en el Getafe, ahora esta lesión en el ligamento. ¿Será que alguna vez podamos volver a ver ese buen nivel futbolístico de JJ Macías como cuando estuvo en la fiera? Ojalá, ojalá que una vez que esté recuperado JJ Macías le volvamos a ver en el fútbol mexicano con la camiseta del Guadalajara o con cualquier otro equipo, ese nivel que algún día nos dejó muy buenas sensaciones con el conjunto de León, teniendo una buena cifra goleadora, siendo un futbolista muy productivo en aparato ofensivo, si bien es cierto, bien arropado en ese León, lo recuerdo por un costado con Mena, por el otro costado con Meneses, él jugando como referente de ataque, teniendo muchas oportunidades porque era un equipo que generaba muchas ocasiones de frente al arco rival y por eso fue muy productivo JJ Macías en el conjunto de la fiera. Después fue al Guadalajara, no le producían tantas jugadas en ataque, era un equipo más limitado en ese sentido, se precipita a mi manera de ver las cosas para ir al fútbol de Europa y bueno, pues ahora esta lesión que tiene que atravesar, ojalá que se recupere pronto y ojalá que lo veamos una vez que regrese al terreno de juego, lo veamos con esa versión que algún día nos presentó con el conjunto de León. Una baja sensible para Chivas, pero fuerza JJ Macías, ojalá que sea una buena recuperación. Gracias a Mauricio Imae. Hablemos a detalle de esta lesión que ha sufrido JJ Macías con nuestro especialista, el Doc Meraz, precisamente de lo que implica para un jugador y particularmente a un futbolista sufrir una lesión de este tipo. Doc, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí en el estudio contigo. Buenas noches. Mira, la lesión de JJ Macías, vamos a ilustrarla mejor de una manera más específica. Esta es la imagen de la rodilla vista de frente, vamos a retirar ahí los músculos y colocamos más o menos donde es la lesión, aquí va el trayecto del ligamento cruzado anterior, todo esto y normalmente tenemos también que aquí en la rodilla tenemos aparte los ligamentos colaterales y el ligamento cruzado anterior viene en esta dirección. Normalmente lo que pasa es que cuando se rompe esto hay que sustituirlo nuevamente por un injerto. Un injerto que puede ser de él mismo, puede ser de banco de huesos y tejidos o de cadáver o lo que hay ahorita muy de moda en Europa es el híbrido que es sintético con ligamento de su propio cuerpo y tardan menos tiempos en recuperarse como el caso de Giorgio Chiellini. Entonces es por eso que hay jugadores que regresan más rápido a las canchas, depende de su elección y de qué depende esto, del costo o qué implica la decisión. No, realmente lo que depende de esto es el tipo de injerto que elija el jugador en conjunto con su médico tratante. Entonces esto depende de lo que quiera cada quien, porque en el caso de Chiellini él eligió ese tipo de injerto porque quería regresar rápido a las canchas. Entonces lo que hace el injerto sintético cuando tiene rodeado a injerto de él mismo es que el sintético lo protege para que rehabilite más rápido y no se rompa y se integre con toda la calma de que no se va a aflojar y no se va a infectar. Bueno, la infección lo podemos dejar a un lado porque se podría infectar, pero no se afloja ni se rompe. Y ya cuando se integra el injerto de él mismo, pues entonces es un jugador que a los 3-4 meses vimos a Giorgio Chiellini corriendo en la cancha y a los 5 meses jugando para ganar la Eurocopa. Sí, claro. Es un caso muy específico. Ahora, Doc, dos lesiones son las que temen, entre muchas otras, pero las principales o las que más cobran relevancia en los medios es la del ligamento cruzado y el tendón de Aquiles. Sí. ¿Cuál es peor en dado caso para un futbolista? Mira, esa pregunta es interesante. Casi siempre depende de la evolución de este tipo, del tipo de cirugía, la técnica, el médico que lo opera, la experiencia, en fin. Pero en este caso, por ejemplo, a mí sí me gustaría hacer algo que no comenté. Normalmente cuando se rompe el cruzado anterior, normalmente puede haber también una ruptura parcial del colateral y una ruptura de los meniscos. Entonces la evolución cambia un poco. Comparado con el tendón de Aquiles, yo considero que este a veces tiene otro tipo de complicaciones como una ruptura, como una infección, como hay que colocarle un injerto más grande. Por lo general, ya los de tendón de Aquiles no vuelven en el fútbol al 100%. Pero esto, bueno, si se le da toda la calma a 8 o 9 meses en Estados Unidos, a veces hasta un año se tardan, pero sí vuelven. El otro siempre hay el riesgo de que se vuelva a romper. Bueno, pues ojalá que sea bien tratado JJ Macías y que sobre todo el cuerpo médico y él tengan la paciencia para la recuperación correcta. Pero fíjate que lo que me llama la atención con JJ Macías es que este tipo de lesiones se pudo haber evitado. ¿En serio? Sí, porque normalmente sabemos que viene sin pretemporana, viene de otro equipo, no está en ritmo, se tiene que hacer una evaluación de la fuerza muscular y son lesiones que la mayoría son sin contacto. Es decir, nadie les golpea, simplemente no tienen la fuerza y hacen rotación de la rodilla y se tuerce hacia adentro de la rodilla y se llama rotación y valgo y ahí es donde se rompe. Entonces no hay contacto, pero eso sí se puede prevenir haciendo una evaluación de la fuerza muscular previamente. Como si es una pena que se haya lesionado el delantero de las chivas. Doc, muchísimas gracias por la explicación. Un gusto. Seguimos.